Hola, soy Anamelia Moreno y junto a mis hermanos gestiono el restaurante Los Chopos. Nací en una familia dedicada a la hostelería y el amor por la gastronomía siempre ha estado presente en mi vida. Mis padres ya regentaban un restaurante y hace casi 35 años abrieron Los Chopos. En 2005 nos trasladamos a un nuevo espacio, que es donde actualmente trabajamos a diario, manteniendo el lugar original para eventos especiales. Aunque estudié fisioterapia, mi corazón siempre ha estado en el negocio familiar y poco a poco me he ido formando en este ámbito para seguir avanzando. Hoy, junto a mis dos hermanos y un equipo increíble, llevamos adelante este proyecto con mucha ilusión, donde podréis encontrar desde un buffet libre de cocina manchega y mediterránea, una zona de restaurante tienda gourmet y un salón dedicado a grandes celebraciones. Estamos ubicados en la A31, a mitad de camino entre la costa Levantina y Madrid y cada día recibimos a numerosos viajeros que buscan saborear un pedacito de nuestra tierra. Estoy muy agradecida de formar parte de la Asociación de Mujeres en Gastronomía de Castilla-La Mancha porque pienso que dar visibilidad a la mujer en este campo es esencial y es todo un orgullo para mí.